¿Qué onda raza? ¿Cómo anda? Hoy les vamos a hacer un pequeño video de lo atareado que andamos hoy este viernes pidiendo sacar todo lo que tenemos aquí adentro Te lo voy a grabar un poquito al compa Chelo también para que lo salude Bueno mi gente el amo el amo es aquí en Mujales y el compa barba comiendo unos empaques de tapas de compañía allá yo voy a empezar a quitar ganas y un poco más yo el patrón comiendo me agarraron comiendo galletas de animalitos saben a cartón saben a papel ayer no hemos olvidado porque hemos andado bien ocupados ya les dijiste Chelo cuál es la tarea de hoy a ver explíqueles para acabar el compa barba para acabar de poner ese motor bien ¿pero qué le estamos diciendo? a ver si se grabó el motor ya lo que le hemos apuntado ya empezar a poner araña todo lo que nada falta es mi madre es el compa barba para acabar de poner los empaques de la taza piñón de diferencial aquí con el compa Oscar esto se le puso cabeza ya así se termina y tenemos un W Expedition la caja de dirección a ver fíjense quiero mandarle un saludo al compa Nino el esposo de Teresa Robledo ya ves que nunca se ve ayer hablé con él aquí el cuñado Oscar nos hizo el favor ahorita de ir a ver cuánto valía el vidrio de la troca el compa Nino ayer me habló para reclamarme que ya se estaba poniendo visco que porque mi troca como tiene el vidrio rompido que lo voy grabando mira doble dice y como dice que él no quiere volver a pasar eso nos va a regalar el vidrio un saludo para el compa Nino que nos va a patrocinar el vidrio de la extrema el cuñado Oscar pero acabo de ir con el con el con el Solórzano mejor conocido como el el bofo el cuñado Oscar viene de allá y como usted compañero me dijo que pusiera un vidrio bueno algo perro ahí le va cuánto vale un blindado mandamos poner uno que no le van a tener los balazos no desgraciadamente aquí hay veces no hay calidades no podemos escoger lo que nosotros queremos aquí a veces no hay ni lo que ocupas menos lo que quieres el vidrio va a valer la mínima cantidad de dos mil pesos o sea dos mil pesos dos mil pesos ya puesto ojala y no nos llegamos una sorpresa pero no le dije que si si dos mil creo que tienen dos pero la respuesta que dice usted no estaba el patrón el señor que me dijo que no estaba ah ya va estaban como los dos hijos pero están grandes no se que sean equivocados pero yo también me viene por esa mente de que de que se hay porque yo me acuerdo que me costaba cuatro mil cuando lo cambiaron hace mucho y se me hizo muy barato la verdad ah que dos mil también barato y no estaba el patrón y le dijo que dos mil ya puesto ya puesto cuando usted me mandó el mensaje estaba ahí con ellos le pregunté al muchacho cuando estaba hablando con usted me le ponía sin pichón y le pregunté también por la tibia que me quedé arreglando que aquí vale mil seiscientos pero yo también pero a mí el de ustedes no sé pero se han dado cuenta que pues ellos lo mandaron como son mujeres no es de lo más caro a sus hermanas pero es que yo había preguntado aunque en otros lugares con ellos pregunté también tres mil quinientos no cuesta entonces también me quedé sorprendido dije a lo mejor ojalá no se haya equivocado porque no está el señor que él salió pero esperemos que no porque dice mi mujer entonces bueno igual dos mil pesos cuesta compa compa Nino no lo vamos a robar usted nos está pagando ese vidrio en buena onda para que no se le fuerza el ojo no se le agradece nos lo cotizaron dos mil pesos ya puesto creo que mañana mañana a las nueve tengo que tener una troca ya tenemos una cita con Tavo ver como le hago y consigo otra troca pero no le quedo mal atado pero no le quedo mal atado este entonces para llevarla nos dijeron que dos mil igual yo se que es lo mejor no señor yo pienso que tres mil quinientos pero igual el compañero se le agradece si se supone que checar en el catálogo pero en realidad no se le han equivocado porque yo también quedé sorprendido porque yo me acuerdo de saber que no igual si me manda la compañía a los dos mil tres y nosotros vamos a ponemos los los demás y es que nos cobran más pero yo creo que yo pienso que nos van a salir con tres mil quinientos pero igual ojalá y que queden los dos mil pero pero usted mil seiscientos también es muy barato yo la verdad el mío creo que me acuerdo que me acuerdo que una vez de muchos cambios pero no no estaba en la casa cuñado creo que en ese tiempo mil doscientos pero hace ya rato de esos mil doscientos como lo cambió una vez pero yo si lo compré en Guadalajara yo me lo traje ayer me acuerdo pero aquí el muchacho que tiene ahí me dijo que mil ochocientos o sea ya preguntó pero en la ciudad y aquí este vale el mismo mil seiscientos por eso no hice creída la verdad es un hijo muy barato por un muchacho miren raza les voy a mostrar lo que hay aquí no sé que les mostró el compachelo la tarea de hoy la tarea de hoy ponerle las cuñado las balatas las vamos a poner ahorita de volada antes de las dos yo si me voy a quedar todavía ahora cambiar balatas de esta no trae a esa le estamos poniendo empaque de cabeza ya casi está listo ya nomás son los detallitos todo esto es de hoy esta Ford le metimos el motor hace ratito ya casi lo tenemos de abajo nomás nos faltan los soportes el compa barba se está poniendo empaques de tapas de punterías retén de piñón de diferencial a esa caja de dirección y de compromiso creo que es todo déjenle echamos ganas para que no se nos haga tan tarde y ahí disculpen el cochinero pero los viernes siempre nos van a encontrar cochinero si miren el lunes también el martes también van todos los días todos los días está sucio el taller no no se crean mi gente si ustedes piensan que ese taller está sucio créanme lo que sí está no güey no nada que ver con otros talleres no el de nosotros está brillando de limpio y mira hace ratito me entraron dos comentarios hace 14 minutos uno bueno ese no se lo voy a leer porque como que no me gusta lo que dicen no es nada no es nada pues es que hay niños aquí dice aquí tenemos el primer comentario de una persona que dice de pisano brothers el pisano brothers el hermano saludos compa gallo muy bonito el limón y el grullo jalisco es el primer comentario que miro de esta persona dice aquí tengo un comentario de de teresa robledo dice gallo y me tiene risa y risa con sus travesuras bonitos videos saludos un día teresa les voy a hacer un en vivo voy a tratar de hacerlo en la noche para ver si se conectan lo más que puedan les voy a contar pues hay muchas travesuras pero este nos fueron travesuras de robar pero yo no las tomo mal porque pues eran niños y aparte tenía que sobrevivir una vez le robé 10 pesos a miguel ay cabrón no manches no no les voy a adelantar más porque si se los alante no va a haber emoción pero nomás para que se den una idea andábamos como cuatro horas de camino de mi rancho y yo me subí y yo me subí al camión sin saber a dónde chingados iba nomás me dijeron súbete y me subí igual fue mi sorpresa que iban por dos días lo bueno que volví pero no llevaba ni un peso y fue cuando me miré la necesidad de robarle 10 pesos a miguel ay miguel miguel perdón bueno mi gente saludos así se quedó este pequeño video de hoy no quise dejarlo sin video hoy y pues a la vez también aprovecho para darle las gracias al compañino que nos patrocinó el video y le quiero dar mandar un saludo también de pronto no me acuerdo el nombre pero es una pareja que acaba de llegar a Estados Unidos que viven aquí en la colonia palmazola estuvimos platicando como una hora ya ven que aquí el muñeco no le gusta platicar ahí en la ahí al pie al pie del carrito sanduichero me dio gusto que se arrimaron a saludarme y me di el tiempo de estar con ellos yo creo que una hora y un saludo para toda la gente bonita que nos sigue y también un saludo para el compa Dani que no le hemos dado el abono de la ropa ropa casual para caballero y dama Carol y Dani ellos lo visten desde los pies hasta la cabeza ¿verdad? si le dio un abono a ustedes o no yo ni siquiera le entregaron las camisas es que él me presta la camisa me las pongo una vez y ya se la regresa y no dice nada sabe mi gente saludos así quedó el pequeño video de hoy thank you bye